Justicia pide la madre del joven que fue asesinado en medio de una riña registrada en el sector conocido como el boliche en Valledupar. Le debía una plata, se la fue a cobrar y se fueron a la pelea y le dio una apuñalada en el pecho. ¿Dónde sucedieron los hechos? En el boliche. ¿Cuántos años tenía el joven? 21 años tenía mínimo. ¿A qué se dedicaba? Era... Fusilador. Sí, hacía ahí trabajo de mecánica ahí en el boliche. ¿Alcanzaron a llevarlo a un centro asistencial? Sí, lo llevaron al hospital a la salud total. ¿A qué hora sucedieron los hechos? No sé, ahí tengo un video que muestran a qué hora fueron los hechos y quién fue el agresor. ¿Con quién vivía su hijo? ¿A qué se dedicaba? Él trabajaba como mecánico aquí en Valledupar. ¿Ahí mismo en el boliche? Ahí mismo en el boliche. ¿Hace cuánto terminó el colegio? No terminó el bachillerato. ¿Y vivía con ustedes? Nosotros vivíamos en Barranquilla. Él hace dos meses desde aquí estaba aquí en Valledupar, pero anteriormente otros años había vivido acá con mi papá y mi hermano en Valledupar. ¿Quién le avisó a usted? Mi hermano. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo tres hijos. ¿Qué le pide a las autoridades? Justicia. Justicia porque la muerte de mi hijo creo que la impulsó. Mi hijo apenas comenzó a vivir tenía 21 años y dejó a su mujer embarazada.